Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de las misiones secundarias de Assassin's Creed 4 Black Flags Y bueno, en el anterior episodio compré un montón de artículos de caza aquí para mejorar esto Y bueno, vamos a mejorar aquí La bolsa de munición de la pistola, aquí una Aquí la segunda Lo mejoramos Esto también Y esto también Vale, ¿y qué nos queda ya? Joder, nos quedan un huevo de mejoras todavía No, espérate que esto es Atuendo de cazador Atuendo pasamos Atuendo, como que No te lo quedas tú Porque no vamos a llevar El traje templario, que es el mejor Piel de mono Piel de ballena Otro dos Piel de tiburón ¿Piel de tiburón qué? La mía O sea, un tiburón que se llama la mía Piel de mono Comprar productos de caza aquí Pues será Piel de mono No El Ollador este Uno Le damos dos Luego ballena asesina para mejorar lo que sea de esto Ballena 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 asesina Una Y otra Vale, debemos terminar con esto Y luego no me acuerdo Vale, ballenas estamos quedando así en pasta Que ya tenemos 15.000 A ver, pues venga Vamos a mejorar Desarrollo Desarrollamos Bosa de gardo Vale Y Esto también Vale Pues ya hemos tenido una con esto Y nos queda Dardo enloquecedor Piel de tiburón la mía Este Y piel de capuchino Venga La verdad es como no me da la pasta O sea, es que lo estoy viendo Porque ya tenemos poquita Y esto cuesta una barbaridad Piel de tiburón la mía Necesitamos dos Tiburón la mía Tiburón la mía Aquí Vale Pues que te cuesta tener mil prácticamente cada uno Y que más necesitamos también Que no me acuerdo Vamos a ver el desarrollo Vale Lo mejoramos Dardo enloquecedor Piel de capuchino Otro dos Y ahora es como Bueno, los monos Hicen como son pequeñitos Cuesta un poquito Pero Si me piden ya una ballena Cualquier chorrada de esta Ya no me da la pasta La verdad es que Se tienen que fundir una pasta Aquí Para todo No mal que también Con los barcos y esas cosas Pues bueno Pilla bastante Pero vamos A ver Desarrollo Y esto que es piel de De jaguar negro Buah Esta es una pasta Porque esos tíos No se dejan matar Así como así Ya verás como va a ser Bastante pastita Piel de jaguar 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 Aquí 2.000 Pagos Es que la que te digo Encima es piel De jaguar negro O sea Todavía se me han Emoscado Con esa compra Encima cuesta más El jaguar negro Lo sabes Porque Pisan aquí Esto Vale Ya me he dejado aquí La pasta En un momento 294 Ya lo veis Que me he quedado Y no he terminado Ni de mejorar El tío a tope Pero bueno Ya le hemos mejorado Unas cuantas cositas Así que Desde luego Tiene que ir a tope Otro narcótico Y ya no puedo mejorar Nada más Bueno ya que así No me queda nada Porque me queda esto Y esto Y esto Y esta pues Lo vemos en otro 3 mejoras Y ya tenemos a tope Con nada Venga A ver Tenemos que ir hasta El barco Y luego del barco Lo primero en el barco Tenemos que ir Y Ir a lo de La parte de abajo De las misiones secundarias Por lo menos Para que les mande yo Que vayan haciendo las cosas Que eso Por lo menos Es un momento Y a lo mejor Me dan pasta de todo Y tengo que volver aquí A esto Para comprar Lo que me queda Pero bueno A lo mejor Me dan algo de pasta Sabes que También vienen los barcos De hacer misiones y demás Y A lo mejor me dan Algo Porque bueno Y luego también Lo van a mandar a más Así que a ver Algo me da Digo yo Y como ahora Tenemos barcos más rápidos Y esas cosas Pues tardan mucho A ver Que nos cuentan aquí A ver si estén Ya ves Espérame A ver No están en una mierda Nos traen Si bien Otro si bien Venga A ver Cuéntame Nos ha traído Una movida 75 Nos han traído Un armario 50 Otro 100 150 No está mal 200 Joder Este ¿A dónde le hemos mandado? Vale Pues lo primero Aquí Espérate Mira si tenemos Más flota Macho Más para marítimo Pues eso mismo Aquí Que hay peleita ¿No? Pues venga Ya vais a ver Nueva pelea de aquí Inicia el combate A ver Lo que tenemos que hacer Aquí básicamente Es Vale saber Que nos pone triángulo Que hay que darle Ahí A no sé qué Vale Ya tenemos los barcos Un pelín jodidos Tenemos los barcos Uy Uy El barco Nos ha puesto 100% de probabilidades De Del tema este No venga Que no me lo rompan Por Dios Tío Por Dios Aguanta Menos mal que creo Que no sé Que tenemos que Que reparar la fruta Ahora me pongo A repararla A ver Esto es como los Pokémon O sea Básicamente Bueno El tío está Le tenemos que meter Para repararle bastante Vale Venga No por Dios Aguante tío Que le queda nada Es una goleta O sea Esta me la hago yo Venga A ver Vale La toma por si Con la goleta Pero hay que ponerle La vida a tope Antes de hacer nada Vale No ven Nos dan aquí cositas Que luego nos sirven Para mandar los barcos ¿No ves? Ya está Otra vez segura Vale La flota Por lo primero Vamos a empezar a reparar Los barcos Le reparamos Reparamos también El este Y bueno Luego Como dimos un barco Y nos dan Nos dan pastita Bueno Con eso Bueno Nos dan gemas Con eso ya Pues podemos reparar Los barcos Y demás Bueno Vamos a reparar Todos los que podamos Luego tengo que pillar más Pero bueno Cada tanto Nos conformamos Con esto A ver Vamos a reparar Todos Si me va a ir Una pasta Porque a 3 de uno A 4 de otro A 109 de uno Pues Que te mando Las gemas Que tiene Así No hay quien Consiga nuevos huecos ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que ya no tengo Gemas suficientes Ah no Que está ocupada En una misión Vale 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 Vamos a mandar Los demás A las misiones A ver Lo primero Mapa marítimo Vale Pues esta es La misión Venga Así Aquí Rapidez Tampoco Que me manden En cada Poco tiempo Me va a venir Bastante bien A ver Quieras o no Si nada Tampoco tiempo Sea renta Porque al fin y al cabo No tengo que hacer nada Es como ir a Por un cofre Es que Sin tener que desplazarte Así que ahorras tiempo Pero bueno Vale Vale Eso si no Vamos a quedar sin misiones Vale Ya no hay más No hay más Que acaba para mandarle Terminar Vale Que eso es lo que me ha pasado Antes Si no veo Tuve lo de Lo del este No pude Pero bueno Ya lo veis Ay Mariana Pues nada A ver Vamos a ir a hacer la misión Esta La del tipo Y esta A ver Que bueno Y luego nos hemos estado En la isla Así que La descubriamos Ahí Mágicamente Y tendremos El desplazamiento Rápido Y luego Tenemos que ir A la otra isla Terminar con La misión Que nos queda Y bueno Según parece Es una restringida Así que no va a ser Tan fácil Como Entrar y salir No va a ser Y luego Es una goleta Esto lo hundimos O sea Hombre Ya ves Bueno no le hemos dado O sea No ha contado No se ha visto Es que son goletas Tío O sea Esto Venga Vale Va a tu casa Va a tu casa Va a tu casa Ahí Va a tu casa Vamos a ir A tomar Una de estas Una venga Un poquito De tripulación Tal O sea Es que no vas a ir Ni a Ni a Por lo que nos dan Porque Van súper poco Cargadas Antes Bueno Porque Bueno No nos podemos Hacernar A los barcos Grandes Tal Pero ahora Ya Ties de madera O tal Es que No me rentan Ni cargarme A los tipos Es que Ya no Vale para nada A ver Aquí ya hay más gente No hay más gente Hay más problemas No hay más Bueno Hay más problemas Que son 10.000 goletas Pero No te creas Que cuesta Es que son aquí El ejército De las goletas Vale Eso de atrás Ya no es una goleta Eso ya Tiene más banderas Eso sí Pero de todas formas Es un barco de esos De aquí Esto me imagino Que sería Todo lo complicado De la misión A ver Si es que O sea No es nada Esto ya Otra goleta Que se va a tomar Por saco A ver Si te quitas Pues a lo mejor No me reviento Con el acantilado ¿Sabes? No te vas a quitar ¿Sabes? Porque Imagino que se tratará De eso Estoy reventando Más con el acantilado Que con lo que me está haciendo Él A ver ¿Puedo abordarle? Bien Vamos a abordarle Vale No es de los de 15 Lo que yo he dicho A ver Pongo un cargo Vale Pues venga Vale Si me sigo el tipo Pues Vamos bien Vale 15 tíos Y aquí tengo que hacer Y destruir Dos de pólvora Vale Yo aparezco En el sitio Justo Donde Está lo de pólvora Vale Estuvimos lo de pólvora Queda ese de ahí No te pongas a combatir Y luego no nos da la océan A ver Vale Me explota lo de pólvora En la cara Pues ya estaba activado Vale Pues ahora A cargarnos A los 15 tipos Llevamos uno ya A ver Vale Oye Lo de mi tripulación Si vienen para este año O sea Pues a lo mejor No me van a matar Los tipos ¿Sabes? Esto es todo A ver Mira Pumba Pumba Y me caigo Vale Vale Cuidado Vale Me he cargado A tres tipos No está nada mal A ver que se me regenere Un pelín de la salud Y subimos Mientras que se encargue Lo de mi Este Lo de mi barco Tampoco le va a pasar Nada Oye Lo de mi barco Que han dicho O sea Como son tan pocos Ni vamos a ir ¿Sabes? Han dicho Venga ¿Para qué? A ver Como te lo cuento Han dicho Venga Como son tan pocos Que se encargue este Ya está ¿Sabes? No te creas Que van a venir O sea Si ya no Si no han abordado ya No creo que vengan Vale Y me matan Muy bien Hombre Están jodido de salud Y luego no sé Por qué cojones Han abordado Los de mi equipo Ola esta Olo de mi equipo Los estripulantes ¿Sabes? Que se conoce Que le encontré A la consola Ha dicho Va Pa' ti ¿Sabes? Y ahora estoy A tomar por culo ¿No? Tomar por culo Que asco De verdad Que asco De verdad Pues nada A ver No es un paseo Acárganos otra vez Las pesadas Las colitas Y esas cosas Por ahí A ver Que ya veréis O sea Es que como si lo hubiera Va a tener que cargar ahí A 20.000 goletas A ver Ah Vamos a media vela No te creas que vamos a tope ¿No no? A media vela Porque por ahí no se entra Tenemos que dar la vuelta A ver Porque habrá de mil goletas Por ahí Lo tenemos que quitar Y luego cargarnos el barco ese Luego ya Que termine el tema A ver Vale Y otro barquito Vale Suena restringida No van a tocar los huevos A ver Es que si no van a tocar los huevos Los huevos A ver si te crees tú que no A ver Vamos a ir Tranquilitos Vamos tranquilitos Haciendo las cosas bien Que vale que No sean barcos muy grandes Que estoy acostumbrado a buques de guerra Pero Son muchos pequeños O sea Es que también Luego algo tiene que Que hacer O sea Es que estoy acostumbrado A que vengan buques de guerra Y barcos pequeños O sea Pero aquí lo que han llegado Han dicho Venga De mil barcos pequeños No te creas que es tan fácil A ver Es más fácil que un buque de guerra Pero No es tan No es tan fácil Único malo es que Tendré que abordar más ¿Sabes? Más barcos Pero bueno Vale Pues abordamos este barco Vale Que no me vengan esos tres Joder Macho Joder Pues tres barcos más Abordar Lo que hay No Que me los tengo que cargar Y luego abordar Es que es lo peor No te creas que es fácil esto Pues nada Venga Me los tengo que No Me los tengo que cargar Y luego abordar A ver Son tres Que sean de estos de 15 Vale A ver A ver Algo a esto A ver Tupilla Bueno Por lo menos Más barcos Para la flota A ver Que no quiero morir Joder Es que yo no lo comprendo Macho Ahora Le mando cubrirse Y no se cubre ¿Sabes? Vale Mata a los oficiales Vale Empezamos Vale Me carga los de mi tripulación Muy bien Hombre Así Ahí me he visto Vale Los oficiales Ya me los he cargado A ver Aquí me quiere pegar Todo el mundo Y eso Lo tengo claro yo A mi los de mi tripulación Es que ni les toca Aquí todo el mundo A por mi Hombre Ya ves que si Todo el mundo a por mi Venga hombre Joder De verdad Macho A ver Quedan 11 Digo Quedan 4 Venga Mira tío Ay de verdad Venga Puedo hacer más complicado De lo que parece Porque yo No sé Me han quitado Un huevo de vida Yo no se por qué Pero bueno Voy a cortar aquí Ya se habla aquí favorito Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós